Muy buenos días, hoy en Cocinemos Juntos, martes de hacer cosas muy ricas. ¿Y qué tal si comenzamos a preparar unas galletas de amaranto, unos camarones salteados con aceite de coco y nuestros amigos de Disney nos tienen la receta para hacer unas alitas de pollo tandoori? Y si quieres hacer negocio, hoy aprenderemos a hacer unas novedosas velas que nos ayudarán a armonizar nuestro hogar. Esto es, Cocinemos Juntos. ¿Cómo están? Muy, pero muy, muy buenos días. Es un placer que nos permitan entrar en su pantalla el día de hoy. Gracias por... ¡Ay! ¿Hace cuánto que no me chiflaban? Ya hasta me sentía yo triste. ¿Por qué es cuando mi mamá me... le chiflan a ella? ¿Que le chiflan a mi mamá y a mí no? Gracias por compromiso. ¿Cómo está? Qué gusto que nos acompañe el día de hoy. Pues el día de hoy estoy empezando a hacer unas deliciosas galletas de amaranto que me encantaron. La verdad me gustaron muchísimo, les voy a decir por qué. Me parece una muy buena opción para que los chavitos se las puedan llevar de lunch. Así que las vamos a hacer juntas. Los ingredientes los tenemos seguramente en la casa. Y si no, que lo que más complicado a lo mejor le cuesta conseguir es la harina de amaranto. Pero para hacerla ponga atención nada más. Es muy complicado hacerla. Hay que tostar el amaranto y luego licuarlo perfectamente. Ahí tenemos ya una harina. Que tenga consistencia, que a lo mejor no sintamos muchos granitos. Eso es importante, ¿ok? Tenemos ahí nuestro Twitter, por supuesto. Y ahí están apareciendo los teléfonos. Apúntelo en este momento porque le voy a contar algo. Tengo regalos, tengo muchos, muchos regalos para la premiere de la película. 10 metros, no, un viaje de 10 metros. Y bueno, la verdad, está buenísima la película. Voy a empezar a poner azúcar a mi mantequilla que estoy acremando. Y yo aquí ya tengo harina. Harina de amaranto que hicimos. Y una pizca de sal. Siempre es muy importante que cuando estamos usando la batidora, bajar las paredes. Bajar la mantequilla de las paredes. Es muy importante. Las paredes nosotros las bajamos, ¿no? No, ¿verdad? No se puede bajar, no. Bueno, la mantequilla de las paredes. Porque ninguna batidora, como lo dice mi mamá, llega hasta el fondo de la cazuela. Así es como ese dicho, nada más el fondo de la cazuela, la cuchara lo sabe. Es que, ¿verdad? ¿Cuántas versiones de chismes hay, no? O sea, de que el chisme, que me dijo, que me tornó, nada más realmente lo sabe. O los matrimonios, o los matrimonios cuando se disuelven, nada más ellos dos saben realmente qué pasó, ¿no? O sea, el fondo de la cazuela, la cuchara lo sabe. Entonces, estamos aclemando mantequilla. Vamos a esperar un poquito más de tiempo para que se puedan romper todos esos cristales. Nuestra mantequilla esté esponjosa y esté un poquito más clara de lo que acostumbramos verla. Y yo, en mi procesador, con el motor en movimiento, a ver si me sale, porque quiero hacerlo para que ustedes lo estén viendo, voy a agregar las nueces. Y voy a agregarle azúcar. Ahí está. Listo. Muy complicado de hacer. Le voy a procesar tantitito más, lo quiero un poquitito más fino. Más finito, más como tipo arena, ¿no? Una arena de Acapulco que una arena de Cancún. ¡Oh! ¿Qué tal? Son diferentes, por eso dije yo. La arena de Cancún es como mucho más, este, finita. ¿No? La de Acapulco que a mí en lo personal me gusta más. A mí Acapulco de Cancún, prefiero Acapulco, la verdad. La vida así es, así es. Hay gustos para todo. Hay gustos para todo. Miren, nada más, está perfectamente bien acremado ya. Vamos a agregar en esto de todo nada más la yema. Yema, sal de ahí. Perfecto. Vainilla. Y brandy. No, nada más así. ¡Ah! ¡Ah! Permítanme decirles que ya está lista mi... Ya está lista mi harina. Que no es harina, pero es mi mezcla de nueces. Voy a aumentar un poco la velocidad. Y me estoy salpicando toda. Vamos a bajar nuevamente la mezcla de las paredes. Ah, ¿verdad? Y ya tenemos listas dos mezclas. Las mezclas de las harinas. Ahí estamos. Podemos ver cómo se está integrando todo. Si ve usted que se le corta un poquito, no pasa absolutamente nada. Recuerde que le agregamos a la mantequilla, le agregamos un líquido. ¿Ok? A velocidad baja voy a agregar mi mezcla de harina. Y mi mezcla de nueces con azúcar. Voy a tener una masita un poco... Este, ¿qué será? No tan líquida, un poquito despesa. ¿No? ¿Para qué? Para hacer mis galletas perfectamente. Podemos verla. Aquí está ya. Esta mezcla está aguadita. Miren, fíjense cómo se me queda pegada. Para eso necesito refrigerarla aproximadamente tres horas o de preferencia toda la noche. Ahora sí, voy a poner amaranto en un plato. Voy a sacar mi mezcla que tengo en el refrigerador y voy a checar de una vez mis galletas. ¿Cómo van? Que yo tengo aquí en el horno. ¡Wow! Están quedando perfectas. Van muy bien. Y ahora sí, mientras que yo hago todo esto, vamos a ver ese enlace que tengo con Olga Zana, que anda en una lonchería. ¿Qué andas haciendo en una lonchería, mi querida y adorada Olga Zana? ¡Hola, Manny! ¡Hola, Manny Público! ¡Buenos días! Pues miren nada más que hoy vamos a recordar esos tiempos. ¿Se acuerdan ustedes de esas loncherías? Las que había reitiertas aquí en el DF. Bueno, rescaté una de ellas todavía de las que quedan donde hacen unas cosas deliciosas. Y los guaros están bien guapotes. No se muevan porque en un momento vamos a comer bien sabroso. Gracias, Olga Zana. Por favor, tráenos algo. Seguramente hay una tortita deliciosa. Seguramente algo. El staff, la cabina, cocina. Y yo estamos deseosos de comernos algo así. Y bueno, yo saqué mi mezcla, mi masita que tenía yo ya en el refrigerador. Y lo único que me queda hacer es revolcar en amaranto. Suficiente amaranto. Son galletas de amaranto. Ya tenemos la harina. El harina, perdón, porque es juntas vocales. Y voy a ir con una mitad de nuez. Estas nueces las pueden conseguir a muy buen precio en esa tienda donde enseñan las credenciales. Estas son muy, muy baratas, se las recomiendo. Aquí están, son nueces de castilla. Es nuez de castilla. Son las que usan para los chiles en hogada. Y miren nada más. Que lo mejor sería que yo hiciera esto. Pero con la misma nuez se puede hacer perfectamente. Pues vamos a ponerle a cada una una nuececita. Como que la sumer... ¿Qué hemos dicho? Sumergir. La vamos a sumergir. Ahí está. Están muy nutritivas para los chavillos. Para el lunch, por ejemplo, les podemos poner unas tres y les va a ir perfecto. Vamos a hornearlas a temperatura media. ¿Cuál es la temperatura media? Sabemos que es 350 grados fáregeis, 180 centígrados. Y las vamos a hornear por 17 minutos. Yo las mías las tengo empezando el programa. Las pusimos, están por salir. Así que vamos a ir a un corte comercial. Y más adelante voy a preparar unos deliciosos camarones que están exquisitos. Voy a saltear con aceite de coco, jengibre y semillas de cilantro. Vamos a hacer unas velas con unas semillitas. Y de la película Un viaje de 10 metros, unas alitas de pollo tandori. Todo esto aquí en Cocinemos Juntos dentro de unos cuantos minutos. No se vaya, está buenísimo el programa. ¡Y tengo regalos!